La forma en la que el hombre guardó su memoria, el soporte sobre papel, busca un nuevo espacio en la era digital. Los libros electrónicos, las pantallas de ordenador, los smartphones, parecen ganar terreno al libro clásico que se resiste a ceder protagonismo. El destino del libro sobre papel está en las manos de quienes los miran palabra a palabra. Península Ibérica no fue una excepción. Adentrarse en las páginas de un libro es entrar en un nuevo mundo. En 1469, en tiempos de la famosa familia de los Merici. Es soñar y aprender. Cuando el Imperio Romano se desmoronó, la Península Ibérica no fue una excepción y también resultó invadida. El libro es capaz de captar en la conciencia las imágenes de la invisible historia que nos ha precedido. En los tiempos de la inteligencia artificial, el último barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España, elaborado por la Federación de Gremios de Editores del país, sostiene que no lee nunca o casi nunca todavía casi cuatro de cada diez personas. Para muchas, el soporte audiovisual supone un esfuerzo menor, especialmente en el entretenimiento. Y es que la literatura fantástica, frente al ensayo de conocimiento, supone el 80% de los libros que se leen en nuestro país. Pero lo cierto es que los libros físicos se siguen vendiendo. No sabemos si se leen, pero sí otorgan una imagen y un estatus. Dependiendo el ámbito en el que estés, ¿queda bien decir que lees o queda bien decir que no lees? Entonces, yo creo que se lee más de lo que en realidad creemos, porque las ventas lo demuestran. En realidad, esto es un negocio y vivimos de ello. Entonces, vender se vende. Entonces, yo creo que leer se lee. O sea, leer se tiene que leer porque se publica muchísimo. Entonces, al publicarse muchísimo, leer se tiene que leer. Se lee, pero sobre todo, nos dicen los libreros, se compra. Y en las bibliotecas de los españoles, brilla el estatus que ofrecen los libros antiguos. Esto es la vida de, es una biografía sobre San Pedro de Alcántara, San Pedro de Alcántara, un cura de la zona de Ávila de San Pedro de Alcántara. Y es eso. El libro es editado en Madrid, por tal no sé qué, impreso en el reino, en el año 1669. Libros de historia, de aventuras, fantásticos. El lenguaje y el papel como aliados para sumergirse en otro mundo. Cada uno está consigo mismo, está viendo, el mismo libro lo leen dos personas y están leyendo dos cosas diferentes. Es lo mismo al final y tal, pero cada uno lo está ambientando en su sitio, en su, no sé, depende de si estás leyendo filosofía o estás leyendo novela y tal, no lo sé. Es que es eso, pero te sumerges en ti mismo y ya está. Hombre, pues le deja una historia muy bien estructurada, si está bien, porque si no se supone que ya dejó el libro y entonces pues esa, pues piensa. Yo normalmente pienso las situaciones del personaje, si sabría mejorarlo y claro, llegas a la conclusión de que el autor es muy bueno y que no puedes aportar nada a ese libro. Leer es un hábito con muchos beneficios, amplía el vocabulario, mejora la expresión oral, incrementa la imaginación y la creatividad, la capacidad de concentración, el nivel cognitivo, la inteligencia. Es la mejor pastilla contra el insomnio y el mejor medicamento contra el estrés. Yo creo que se lee más que nunca, porque claro, estamos todo el día leyendo a través del móvil, pero claro, el libro nos daría más sustancia, pero bueno, leemos cosillas cortas, que es lo que hay. Fuera del recinto consagrado de Atenea y fue encerrado en el mismo lugar donde falleció. De todos los espías conocidos en los últimos dos siglos, sin duda los más populares son... El pasado, el presente y el futuro se tejen entre las páginas de un libro. Pero el libro se enfrenta a las nuevas tecnologías. A aquellas que quieren sustituirla físicamente, como el libro digital, así como la atención del lector, en todo aquello que acontece de forma instantánea, tengan mayor o menor trascendencia. Pero el libro, el soporte en papel que ha acompañado al hombre desde hace milenios, tiene otras ventajas. El libro físico huele y una tablet, un libro electrónico, no huele. Entonces, aunque solo sea eso, esa sensación de tener el libro, sobre todo si es viejo, no viejo en el sentido de viejo, sino usado, ese olor que tiene, no lo tiene un aparato electrónico. La escritura también invita a la soledad y al recogimiento, y es la primera red social entre la mente del escritor y la del lector. La interconectividad entre personas no es ningún invento del siglo XXI. Los libros esperan a los nuevos lectores en cada rincón del planeta. Es que estamos en la época de la velocidad. Todo tiene que ser rápido y ya. Y un libro requiere su tiempo, requiere su reposo, requiere su espacio y requiere el no tener prisa. Si tienes prisa, leer es incompatible hoy en día. Leer es decir, no voy a hacer otra cosa, me voy a sentar en el sofá, me voy a sentar en la silla, en donde me apetezca, y voy a alejarme e irme a otro sitio. Alejandro III de Macedonia, hoy conocido como Alejandro Magno o El Grande, es una de las figuras más populares de todos los tiempos y posee un aura a medio camino entre lo heroico y lo trágico. Ya desde el mismo momento de su nacimiento, en Pella, la capital macedonia, pues coincidió con tres noticias victoriosas para la familia real. La lectura también enseña a conocer la evolución del propio lenguaje. Que estaba en castellano antiguo, pues castellano antiguo es muy difícil, es diferente el significado de unas palabras de hace 300 años o 400 a ahora. Significan todo lo contrario, antes tenían otro valor y eso, pero bueno, más o menos aquí se lee bien. Las personas reales se aprovechan del ejemplo y doctrina del santo. Nació en Florencia de una estirpe noble que había empobrecido. Se trata del conocido caballero de Troya, ideado por Ulises. Fue uno de los principales responsables de la victoria griega de las guerras médicas. Para comenzar a leer, solo se tiene que despertar algún tipo de interés en el enorme universo de la curiosidad humana. Lo que triunfa es que al libro le interesa a la persona. Claro, si es muy voluminoso, igual ya no le interesa tanto, pero que en principio le interese y que le aporte algo. Claro, si no, ya no lo compra. El hecho de que no lean no significa que le pase salud, o sea, que le falte salud. Lo que le falta es conocimientos, que eso ya es una forma de andar por la vida, sabiendo lo que tienes o lo que no tienes, o lo que es bueno o es malo, yo qué sé. El mundo al que te han llevado, la aventura que has pasado, si es un ensayo, no suelo leer muchos ensayos, la verdad, pero si es un ensayo, pues digamos las reflexiones a las que al final has llegado tú mismo, no lo que el libro te propone muchas veces, pero a lo que has llegado tú mismo. Eso es una sensación que en otros ámbitos no se consigue. El libro impreso no va a desaparecer. Del mismo modo que la escritura no reemplazó a la tradición oral, la televisión no suplantó a la radio, o el cine no se detuvo ante los cámaras temáticos. Los libros son a la historia de la humanidad lo que los discos duros al mundo de la informática. Y por lo tanto no podía defenderse ni cometer violencia en el interior del lugar sacro. Más aún de todas las épocas, los personajes más poderosos de finales del siglo y una mujer de descendencia japonesa. Una despensa irrenunciable para la transmisión del conocimiento de la fantasía. De lo más superficial y de lo más profundo del hombre. Y es que con un libro, en libras del aburrimiento. Recuerda, siempre hay un libro esperándote. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!